¡Muchas gracias! A mi venencita la voy a recuperar yo con estas manos. ¿Cuánto me va a tocar? Familia Nacional, solo en cines. ¡Feliz Navidad! Quiero mandarles un abrazo enorme a todos. A los que me quieren y a los que no, me conocen todavía tan bien. A pesar de los tiempos tan difíciles que vivimos, les deseo de todo corazón que nuestras casas se llenen de alegría. Que en las mesas no falte comida y que sus corazones latan de felicidad. Celebremos que el año que viene, viene lo mejor. Xochitl, fuerte como tú. Precandidata única. PRI Santiago Tabada, 38 años. Nació y creció en la ciudad de México. Padre de dos hijos, ama el fútbol, los tacos y garnachas. Aprendió la importancia de trabajar duro con su abuelo en la botica de la familia. Es formado en Derecho por la UNAM. Tiene una maestría en Estados Unidos y especializaciones en España. Fue diputado federal, legislador constituyente y es el actual alcalde en licencia de Benito Juárez. Transformado en la alcaldía. Más que vive con mejor calidad de vida del país. Es un hombre fuerte, moderno e innovador. Y está preparado para cambiar la ciudad de México. Santiago Tabada, precandidato a jefe de gobierno. El cambio que queremos. Mensaje dirigido a habitantes y centralizantes de PAN. Soy Clara Brugada. Y sé que cuidar a las personas mayores es tarea de todos. Por eso me enorgullece que la Cuarta Transformación hizo de la pensión universal un derecho constitucional. Como alcaldesa trabajamos por su bienestar y les dimos el cariño y tranquilidad que merecen. En las casas de día y en las utopías les ofrecimos espacios de cuidado, aprendizaje, ejercicio, diversión y descanso. Que siga la transformación. Clara Brugada, pepa de gobierno por la candidatura de Morena. Soy Carleñaña Sánchez y vámonos a las noticias. 60 minutos con todo lo que acontece en México y el mundo. Noticias, ideas, historias. En una hora te compartimos la información de México y el mundo. Soy Carleñaña Sánchez. Te espero de lunes a viernes a las 8 de la noche. Queda señal de PAN, el canal de M.S. PAN, siempre en vivo, siempre contigo. PAN, siempre en vivo, siempre en vivo. ¿Cuánto me va a tocar? Familia Nacional, solo en cines. ¡Prepárate para ser rebelde! ¡Revive el regreso de tus ídolos! ¡Soy Rebelde Tour 2023! ¡Un show épico! ¡Por siempre, RBD! ¡En especial, en estas fiestas, un regalo de VIX! Bueno, pues ya comenzó la fiesta de fin de año. Allí en Paseo de la Reforma. ¡En todo lo que se ve! ¡Soy Rebelde! ¡Soy Rebelde!